De enero al 17 de abril, Guerrero registra 2.836 casos de dengue en 60 municipios. Así lo confirmó la Secretaría de Salud del Estado. Marco Antonio Moreno Abarca, director de salud del municipio, indicó que Chilpancingo no se encuentra en zona de epidemia, sino solamente de seguridad ante los casos de dengue en la semana 15. Se presentan los datos con un corte hasta el día 17 de abril. Guerrero se encuentra en una zona de epidemia con un acumulado de 2.836 casos confirmados de dengue que distribuyen en 60 municipios, lo que lo coloca como el primer estado productor de casos de dengue a nivel nacional y el segundo, en segundo lugar, por tasa de población con 73 casos por cada 100.000 habitantes. El municipio que tiene mayor número de defunciones es Acapulco con 5 casos. Recomendó seguir aplicando las medidas preventivas de limpieza en los hogares para contener la proliferación de este vector. RTG Noticias, Felipe Zurita